El continente más grande y poblado del mundo fue sede del tenis femenino. Entre altos edificios, tecnología y paisajes tradicionales, las jugadoras pusieron toda la pasión y entrega a la hora del juego. Platillos típicos, paisajes increíbles y recintos maravillosos fueron parte de estos torneos, repletos de colores y sabores. Lo mejor de todo, una experiencia inolvidable, llena de simpatía y gentileza. La recompensa, un codiciado trofeo que solo algunas se llevaron a casa. Pocas disfrutaron del éxito, pero todas se llevaron buenos momentos de regreso a su país. El tenis está aquí, por Canal Sony.